Muy buenas tardes a todos y a todas en esta hermosa tarde, por cierto, ya nos acercamos a la Semana Santa y se siente el calorcito de Semana Santa y sobre todo nos acercamos a la clausura de Clara Ledesma, Universo Mágico, una exposición que a nuestro parecer ha sido una de las más hermosas muestras de Clara Ledesma. Yo diría Clara Ledesma, la mujer después de su esposa, la mujer que más ama a Fernando Baez Guerrero y yo quiero un aplauso para eso. Es el amor femenino, idealista, de un coleccionista que ha logrado ver a través de sus obras y de sus cuadros lo importante que es el alma de una mujer, de una mujer que nunca se va a ir de nosotros, que siempre estuvo, que se fue, que se fue de su país, pero que nunca se fue. El arte de la impermanencia, ¿verdad? Amable. El arte de la impermanencia. Esa es Clara Ledesma. Hemos decidido para cerrar esta exposición aquí en el Centro Cultural Perelló y para darle la bienvenida a lo que es una época de reflexión, una época de paz, una época en que todo ser humano, sea religioso o no sea religioso, pero todo ser humano que es filosófico, entienda que vivimos en una era cristiana. Aunque seamos de la religión que sea, el periodo que nos ha tocado es este. Y es que el rayo del amor ha sido el que nos ha dominado por más de dos mil años. Y yo creo que es ese rayo del amor, don Fernando, el que hizo que Clara Ledesma fuera capaz de crear ese universo de líneas, de colores, de formas. Esa fue su manera, su lenguaje que ella decidió para transmitir el amor que ella sentía por su país, por su familia, por el mundo externo e interno. Y ese es el universo de Clara Ledesma. Hoy vamos a hacer un ejercicio, que eso fue lo que decidimos para cerrar, algo diferente, que es el surrealismo caribeño. En el universo, el pensamiento, el alma y el arte de esa mujer, de esa mujer dominicana que es nuestra, que se fue pero que nunca se fue y que permanecerá con nosotros para siempre. Aquí tenemos con nosotros, para mí la figura más importante después de Clara Ledesma es su coleccionista. El amor, quizás, la figura paterna, la figura masculina que ha decidido darla a conocer en su país y ha hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo humano, físico, económico, espiritual, amoroso. Son muchos sacrificios para lograr tener una exposición como esta en el Centro Cultural Pereyó. Pero no solo eso, él no solo colecciona esas obras que tenemos en el Centro Cultural Pereyó hoy, él es el más gran coleccionista de Clara Ledesma. Yo no voy a decir cuántos cuadros, cuántas obras, cuántas memorias él posee, porque eso no me corresponde a mí. Eso es de él, de su familia, y hay que respetarlo. Lo que sí es importante es que después de Clara Ledesma, don Fernando Valles Guerrero es el segundo protagonista más importante que tenemos en este auditorio, en este Centro Cultural Pereyó en la mañana, en la tarde de hoy. Y después tenemos a Amable López Menéndez. ¿Lo conocen? ¿Ustedes saben quién es? No. Yo sí lo conozco bien. Y por eso está aquí hoy con nosotros. Y por eso ha sido el ser humano, la persona que nos ha estado dando acompañamiento para hacer el montaje que hicimos aquí durante casi seis meses, ¿verdad, don Fernando? Seis meses. Don Fernando vino hace poco con unos amigos y dijo, ¡Wow! Ya la vamos a desmontar, debe quedarse el resto del año. Y yo estoy de acuerdo con él. La exposición debería quedarse el resto del año. Pero lamentablemente, Clara es Clara, la única. Como dijo Amable en una primera exposición, conversatorio que tuvimos, Clara la única. Clara se va, pero queda, pero está. Y va a entrar Elsa Núñez con nosotros el 20 de abril. Otra mujer extraordinaria, nuestra, que quizás nunca se fue de su país. Las mujeres somos así. A veces nos vamos, viajamos, la vida nos lleva aquí, nos lleva allá. Lo importante es el arte que hacemos y con el amor que lo hacemos, siempre teniendo nuestro corazón a nuestro país y a nuestra gente y a nuestra identidad. El 20 de abril los invito a que nos acompañen con la curaduría de Amable López Menéndez, que ya es nuestro, es casi el curador en jefe del Centro Cultural Pereyó. Va a ser nuestro curador, de Clara, de Doña Elsa Núñez, el 20 de abril, en una exposición histórica. Y el tercer protagonista, el cuarto protagonista, son cuatro. Una mesa tiene cuatro patas, una silla tiene cuatro patas, como todo para que sea firme, yo creo en el número cuatro. Es el maestro Dionisio Blanco. Que humildemente ha venido aquí a acompañar a esta mujer, a Clara la única, a nuestra Clara Ledesma. Vamos a explorar hoy, todos nosotros, el surrealismo caribeño en la vida y obra de Clara Ledesma. Y el maestro Dionisio Blanco, que es nuestro, es sureño, va a estar con nosotros para acompañarnos a explorar ese universo surrealista. Le quiero pasar la palabra ahora a Amable López Menéndez, para que nos inicie este coloquio, este conversatorio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un placer, un honor nuevamente, estar en el Centro Perellón. Gracias a Julia, a don Fernando, a Dionisio, a todos ustedes, por darnos la confianza de compartir unas ideas sobre Clara Ledesma y el surrealismo. Por supuesto, Clara Ledesma y el surrealismo caribeño, entonces, son dos temas esenciales. Clara Ledesma, su obra, no se separan vida y obra en la trayectoria, en la vida de un artista, en su producción, es imposible, siempre y cuando sea realmente un artista auténtico, vida y obra, es imposible separarlo. Y el segundo tema, pues, y el primero, probablemente será eso, el surrealismo. Las exposiciones últimas que se están haciendo, incluyendo dos que hay en el Museo de Arte Moderno y esta exposición, y también la labor de don Fernando y doña Nancy como coleccionistas, pues, definitivamente que están estimulando no solamente el disfrute, el compartir, el tesoro que significa la producción artística dominicana, sino también la investigación. Estas exposiciones están obligando a los estudiosos, a los amantes del arte dominicano, a investigar. Estas exposiciones obligan a hacer el viaje a la semilla, como diría Alejo Carpentier, a las profundidades, a las raíces de la escuela dominicana, si es que es posible llamarle así, Dionisio me corregirá. Y también, por supuesto, algunos de los artistas que están aquí. No quiero que esto sea una conversación, un monólogo de parte de nosotros, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mariano de Tolentino siempre dice que los críticos prometen que no van a hablar mucho y terminan desbordados. Siempre me quisiera cuidar de eso. Pero yo sé que algunos artistas que están aquí también tienen sus ideas sobre el arte dominicano, sobre nuestra identidad, la cuestión identitaria en el arte dominicano. Esa posibilidad de un arte dominicano, hay críticos, historiadores de arte, gente titulada, hasta con doctorados, que sostienen que no hay un arte dominicano, que no hay una escuela dominicana, que no hay una academia dominicana. Justamente por eso quise, le sugería a Julia y a don Fernando que invitáramos a Dionisio, porque como él es verdaderamente un artista que se le puede llamar maestro vivo, activo, puede precisarnos algunas cosas sobre la importancia o la verdad, más bien, del arte dominicano. La verdad. Ahora bien, más allá de la verdad está la historia, que la verdad siempre será relativa, dependiendo de quién diga que la tiene, pero la historia no admite contraste, la historia es material también. Entonces, si vamos a hablar de Clara Ledesma y del surrealismo caribeño, por supuesto que hay que ir un poquito hacia atrás y hablan qué es lo que es el surrealismo realmente. Octavio Paz ha dicho que el surrealismo es un estado espiritual, es una condición de la espiritualidad. Muchos artistas y estudiosos, cuando hablan del surrealismo, se remontan a artistas muy antiguos, como el Bosco, como incluso el mismo Goya, como Archimboldo, ¿verdad? Principalmente esos dos grandes artistas del pasado, se le considera precursores del surrealismo. Pero el surrealismo es un movimiento vanguardista que más bien surge probablemente entre… El primer manifiesto surrealista es de 1924, redactado por André Breton, a quien se le considera el padre del surrealismo, le dicen el gran gurú del surrealismo. Todos los textos históricos de la historia del arte le designan a él como tal, pero no era Breton solo. Recordemos que el surrealismo, el movimiento, ese manifiesto redactado en 1924, el primer manifiesto, es parte de una ruptura que había tenido el grupo que estaba más cercano a Breton con otro grupo de poetas y de artistas, entre los cuales estaba un escritor, creo que Michelle Jarry se llama, se llamó, y Tristan Sara, también estaba Philip Support, y otro grupo que luego entonces, con la decisión de Dada, se convierten en surrealistas. Ahora bien, hay un personaje que es inevitable al hablar de los orígenes de surrealismo. Adelante. Este es uno de los personajes más vilipendiados y más elogiados en la historia del arte y de la poesía, de la literatura universal. Su nombre es Isidore Lucien Ducassé. Él mismo se autodenominó el conde de los Tremont. Esta fotografía se dice que es la única que existe. Alguien dijo que hay otra. Probablemente es del año 1868. Él murió en el 1870. Nació en 1846. Murió a los 24 años. Y es el autor de uno de los libros más míticos en toda la historia de la poesía moderna. Ese libro se llamó, o se llama, porque todavía existe y sigue causando furor, Los Cantos de Maldoror. El conde de Lothremont o Lothremont es también un nombre mítico porque se dice que probablemente él, como nació en Montevideo, el nombre quiere decir Del Otro Monte porque él vivió en Montmartre y entonces Mont, Monte, Montevideo. Él mismo se autodefinió en ese libro, El Montevideo, en los Cantos de Maldoror. Maldoror también es una palabra un poco compleja porque podría venir del mal de la aurora, es decir, el mal del inicio, el mal, ese es uno de los libros, el libro fue publicado con 20 ejemplares en 1868-69 y el autor que él le pagó porque este chico duró hasta los 13 años en Montevideo y de ahí su padre lo mandó a estudiar y entonces le pagaba una mensualidad, nunca dio un golpe, no trabajó, era un poco enfermizo, pero era un rebelde, ya tenía problemas con sus amigos estudiantes, con el profesor, en el liceo y todo y entonces él vivía de su mesada y aún así hizo que su padre le pagara ese libro, Le Chant de Maldoror, uno de los libros que fue definido como blasfemo, grotesco, horroroso, él fue calificado de loco, de ensalzar el mal, el libro permaneció oculto porque el editor no se atrevió a darlo a la luz aún cuando él pagó y cobró por haberlo publicado, pero no se atrevió porque la verdad es que si ustedes lo leen, los cantos de Maldoror se van a llevar una gran sorpresa a ciento veintipico de años después de su publicación, el año 2020 se celebraron en el mundo entero los ciento veinte años de nacimiento de él y en Uruguay se levantó todo un movimiento, fue hijo de un diplomático para reclamarlo como tal y en Francia pues ya en el 1918-19 precisamente ese grupo que se había escindido de los dadaístas que fundaron el surrealismo los reclama y declara que este señor realmente es el padre del surrealismo. Adelante con la otra imagen, es la misma con un tono, es la fotografía, la fotografía también se dice que no es él porque no hay prueba, porque él dice en los mismos cantos de Maldoror que él no va a dejar memoria. Este hombre dijo que venía a destruir la poesía descriptiva, la poesía que celebraba, es decir, toda la tradición poética anterior a él, él prometió que la iba a destruir y definitivamente que lo logró. Él es contemporáneo de Rimbaud y también un poco de Baudelaire, los tres poetas fundamentales que transforman la poética universal, que crean la modernidad poética, serán entonces Rimbaud, Baudelaire, precisamente otro ensalzador del mal, recordemos el libro mítico de Baudelaire que se llama Las flores del mal y de Rimbaud, una temporada en el infierno, las iluminaciones y cuaderno de condenado, los dos, él y Rimbaud, con Berlain también, que era el amante de Rimbaud y se entraron a tiro en una habitación en Bruselas, sobrevivieron no se sabe cómo, eran gente realmente radicales y disidente, eran la gente que el parnazo, que era donde se reunían los poetas, no soportaban, pero fue tan fuerte lo que escribieron y por cierto, los tres escriben poco, Baudelaire es el creador de la crítica de arte moderna, pero hay que leer Las flores del mal, es un ensalzamiento de la maldad, del mal, de la pudrición de la humanidad, pero no es un ensalzamiento y aquí hay que tener cuidado porque el artista y el poeta, aunque representan el mal, la violencia, es decir, la parte más baja de la condición humana, no quiere decir que la están ensalzando, él fue muy incomprendido, como siempre será incomprendido el arte de avanzada en el momento en que es creado, eso es un paradigma y un axioma, eso siempre se va a cumplir, nunca el arte que rompe va a ser comprendido en el momento que ha sido creado, entonces eso sucedió, en el 1874 un gran escritor francés lo descubre y dice que cómo es posible que aunque ustedes no lo puedan creer en un manicomio, él descubrió a este señor que había muerto ahí, una gran mentira, nunca, él no fue ni loco ni murió en un manicomio, pero León Bloy como no podía entender lo que este hombre había hecho en los cantos de maldoror, nada más le digo que los cantos de maldoror son textos impetuosos en prosa de índole alucinatoria basado en la apreciación existencial del autor sobre asuntos morales, sociales y religiosos, en su momento la crítica aducía que los cantos de maldoror eran una lectura densa, blasfemia, amoral y satánica, él mismo le advierte a los lectores que no lo lean y que hay que tener un temple y una intensidad de espíritu para poder seguir avanzando en ese libro, él mismo, Bloy queriendo hacerse el gracioso, le dice a los lectores que no, que no se acerquen a eso, especialmente a los jóvenes, sin embargo él lo que está diciendo es lo que él había dicho ya a los lectores, o sea, lo que Bloy le recomienda a los lectores, él mismo ya se lo había recomendado, no avancen, no lean eso, ahora el que siga leyendo sabrá que tiene que tener un espíritu muy denso, muy tensado, la cuestión es que, avance, esta es una foto para que lo vean más de cerca, es la única foto que se conoce, no se sabe si en verdad es él, porque él no dejó la fotografía, esta foto la descubre un investigador ya, digamos, casi como 50 años después, supuestamente a través de un familiar que él había dejado unas familiares que venían de un tío en Buenos Aires donde se establecieron en Córdoba la familia porque el papá murió en Montevideo, la cuestión es que el sentido del humor que subyace en el estilo de los Tremont, más lo absurdo y surrealista, más absurdo y surrealista que el terror, un ejemplo de esto es la retórica solemne del narrador cuando en el canto dice describe el momento en que Maldoror tiene relaciones sexuales con un tiburón o cuando en el canto siguiente va a un protíbulo y se encuentra con un pelo de Dios, un pelo de Dios, un pelo que no es pequeño e inerte como el de una cabellera humana sino que es del tamaño de una persona y puede hablar y entonces el pelo le dice, le confiesa a él que entra ahí y le dice que mi dueño o sea Dios me ha abandonado en esta habitación se lamenta el pelo de Dios y blasfema contra su dueño por haberlo abandonado ahí cuando Bretón descubre los cantos del Maldoror declara que esta obra es lo que esta obra no tiene equiparación es decir que supera la capacidad humana por lo tanto entonces todos los surrealistas incluyendo al mismo Dalí se vuelcan y las primeras imágenes grandes que trascienden de la pintura y la fotografía y la misma poesía surrealista son básicamente inspiradas en los cantos del Maldoror unas imágenes terribles entonces adelante aquí está pongan atención a los artistas especialmente que están aquí y que les gusta el surrealismo esta frase es la clave de la pintura surrealista del primer surrealismo es un verso de los cantos del Maldoror que dice tan bello como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disección él está hablando de un conde parece que él lo detectaba un chico joven y dice que ese muchacho es tan bello como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disección realmente una imagen absurda imposible de manejar mentalmente por la lógica aquí no hay lógica esto es pura poesía entonces este ese es el verso raíz de toda la poética surrealista incluyendo a Dalí adelante aquí está una fotografía un un una composición fotográfica experimental nada menos y nada más y nada menos que de Man Ray Man Ray es el fotógrafo el único fotógrafo miembro pleno del dadaísmo y miembro del de la cofradía de Adá pero también luego del dadaísmo es el único vanguardista norteamericano que se codea entre guerra es decir la primera guerra ya en 1913 están activos por un lado está Picasso acabando con todo el mundo vendiéndole muchísimo a Gertrude Stein y también están los dadaístas que ya están pasándose al surrealismo y está Kandinsky que está viniendo desde Rusia hacia París para justamente en 1912-13 crear la abstracción pero Man Ray que es el único norteamericano miembro pleno de la vanguardia de la primera vanguardia del siglo XX ejecuta y visualiza el verso que vimos anterior tan bello como el encuentro casual de una máquina de coser y el paraguas sobre la mesa de disección y aquí como Man Ray lo realiza adelante y aquí esa fotografía fue de 1933 esta obra de Dalí es otra interpretación ya de 1941 de la misma poética surrealista que arranca con los cantos de Maldoror de la frase esa hay una serie de hay una serie de versos muy complicados en los cantos de Maldoror y los surrealistas se obsesionaron por interpretar visualmente eso y miren la imagen que crea Dalí esto es una de las pinturas esta obra se vendió hace unos años en 2.5 millones de euros en una subasta estaba para un encargo y luego pasó ahí entonces en el manifiesto surrealista de 1924 Breton señala que para él la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad aquella que más tiempo tardamos en traducir al lenguaje práctico por contener una enorme dosis de contradicción y cita la siguiente frase de los cantos de Maldoror a modo de ejemplo ahí va bello como la ley que detiene el desarrollo del pecho de los adultos oigan bien bello como la ley que detiene el desarrollo del pecho de los adultos cuya propensión al crecimiento no guarda la debida relación con la cantidad de moléculas que su organismo produce alguien entendió ustedes están oyendo eso dice Maldoror de hecho si coge el micrófono si con relación a a este personaje hay algo interesante de un personaje que fue contemporáneo de Maldoror que es Denis Diderot escribió la paradoja del comediante el enciclopedista si claro es contemporáneo y la paradoja del comediante también el que escribió los vasocomunicantes magia cotidiana breton que es el sacerdote padre de esa cofradía de surrealistas que se fundó el 15 de diciembre de 1924 entre dos guerras ¿no? ese personaje utilizó la paradoja como elemento fundamental del surrealismo porque la paradoja siempre te presenta cosas contradictorias sobre todo en el surrealismo contradictorias para que el espectador pueda reflexionar más profundamente sobre la realidad misma o sea que en el fondo era un estudio de la hipnosis y del yo que Freud agregó al surrealismo quería solamente acotar eso porque no creo que debía quedarse solo de ese lado muy bien muy bien recuérdense que estamos diciendo que breton se vuelve loco con los Tremont ya mucho tiempo después de haber muerto y ya probablemente 50 años después de la aparición de la aparición de Cantos de Maldorón pero justamente breton tiene que ver con lo que estamos hablando porque sin breton en el caribe no hubiéramos tenido a Clara de Desma sin el encuentro de Granel adelante aquí vamos a ver una serie de fotos previa a lo que al tema central que vamos a hablar este señor que ustedes ven ahí su nombre es Barian Fry Barian B-A-R-I-A-N Fry Ustedes ven que tiene como el perfil de espía verdad que le parece un espía un espía clásico de la segunda guerra mundial efectivamente naturalmente él no está supuestamente de espía pero este señor es un norteamericano que sitúan en Marsella previo a la invasión alemana de París de Francia los norteamericanos hay a propósito una cosa un plan muy bien concebido porque él él trabajó con Albert Einstein Einstein cuando se se va de Alemania corriendo muy inteligente brillante funda una sociedad de ayuda para los científicos los cerebros que estaban corriendo ya porque recuérdense que Einstein se va en el 33 de Alemania y ya en el 33 el nazismo está tomando mucha fuerza yo creo que ese es el año del golpe de estado en el Reichstag creo que ese es el 33 ya en el 33 ya los alemanes la gente inteligente está viendo lo que viene entonces Einstein se va y de inmediato en Estados Unidos funda un comité para proteger a los científicos a la gente brillante a las mentes más brillantes que él sabía que iban a ser perseguidos por su condición de judío muchos entonces este chico en su juventud es un periodista trabajó con Einstein pero ya 10 años después o sea 10 no 7 años después entonces él funda su propio comité el comité americano de socorro y lo sitúan en una casa que le llaman Bell Air Bell Air como Bello Aire en Marsella y inmediatamente los alemanes entran a París se arma toda una huida un corre corre y algunos pensaban que como en Marsella no estaba tan bajo la mirada de los nazis pues hay una riada pero sobre todo era porque este señor estaba mandando señales y estaba diciéndole vengan para acá que aquí hay posibilidad de resolver esto pues efectivamente ese señor es el que usted ven todo eso que está ahí él está en una oficina arreglando papeles era un falsificador perfecto de pasaporte y tenía una oficina y él es que le hace los papeles falsos todos a 300 personas adelante a 300 personas que son varios de esos que vienen al Caribe aquí vemos nada más y nada menos este personaje que se le ve la cara arriba acá en la esquina es nada más y nada menos que Max Ernst el gran surrealista aquí casi afuera aquí abajo está Jacqueline Lamba la esposa de André Breton que ya está arriba y este que está aquí es André Mazón y allá está Barry and Fry están preparando el viaje desde Marsella hacia el Caribe ahí están ya esto es en 1940 están ya listos ya tienen todo arreglado saben el barco incluso y todo en el que se van a subir ya todos los papeles están listos el hombre en ese momento Fry está bien bien vigilado adelante aquí están miren el grupo más amplio aquí ese tipo que está levantando allá la copa o una flor que tiene en la mano es nada más y nada menos que Wifredolan ven aquí hay una esta que está adelante vino eran varios barcos no todos vinieron pero aquí está Fry está allá Mazón al lado de Lan miren que tenían una gran amistad y allá está Bretón y entonces había otra foto pero era muy largo el asunto donde ya están en el barco y entonces Lan Mazón y Bretón son los que llegan a Martinica en el 1941 entraron en diciembre al barco y ahí ya le pasó el año y llegan adelante entonces aquí es el encuentro esta foto es de 1941 nada más y nada menos que en la azotea del hotel presidente Trujillo en la zona colonial de André Bretón y Eugenio Fernández Granel ven entonces cómo se va a ir haciendo la historia del surrealismo en el Caribe esa reunión es clave para hablar del surrealismo en el Caribe y de lo que va a suceder más adelante en ese año Granel lo entrevista a Bretón Bretón está muy preocupado ya él formaba parte de un comité de refugiados que había en Francia ya estoy aquí han pasado por Martinica en Martinica ellos pensaban Bretón no está el viaje de Bretón no es exactamente al Caribe no le interesa mucho está rumbo a Nueva York pero entonces los Estados Unidos no estaban muy interesados en recibir refugiados así que primero había que pasar por algunos sitios van a Martinica pero entonces se dan cuenta de que en Martinica ya los franceses como es posesión francesa los alemanes también estaban mirando allí y lo ponen en un campo de concentración en Martinica pero rápidamente había un comité incluyendo el mismo comité de Frey y otro comité de refugiados que hace como venían algunos pocos españoles a los españoles no lo dejaron subir a esos barcos lo de Granel él se monta ahí porque está en París él viene del barco porque está en París no a los españoles no los gringos no querían a los españoles porque lo estaban presionando y además Franco también había mandado una señal a los alemanes que no que esa gente no puede subirse porque no esos son de nosotros y lo estamos vigilando entonces sin embargo algunos que están en París logran entrar adelante aquí está la primera manifestación de surrealismo en el Caribe Eugenio Fernández Granel 1943 esta obra pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno adelante otra obra de Granel este surrealismo es el surrealismo caribeño el surrealismo que nace aquí Granel no vino como pintor vino como músico de verdad primero como agricultor porque las autoridades de Trujillo dijeron que la comité que el JARE y el CERE habían engañado a las autoridades porque le habían dicho que esta gente eran agricultores pero resulta que no que la mayoría eran intelectuales profesores y eso y entonces precisamente este señor Granel estaba por allá por Dajabón y que haciendo agricultura y hasta que alguien era un músico era violinista era primer violinista en Madrid en Francia había estudiado en el conservatorio y periodista entonces de una vez ya exacto rápidamente pasan y entonces ya agregamos agregamos pasamos a Granel al mundo y ahí da el encuentro mítico el encuentro famoso histórico de Eugenio Fernández Granel y André Breton que vimos la foto eso en 1941 él volvió luego en el 46 Breton adelante entonces aquí va en ese en ese viaje de Breton rápido tres meses pero tres meses un poco sí muy brillante y todo pero es rápido todo hay un caos aquí y ellos mismos están muy ansiosos sin embargo hay momento para Gaussard Gaussard este señor que había llegado en el 1939 refugiado directamente porque los españoles también tenían un gobierno republicano en el exilio y entonces habían unos fondos para los españoles y entonces Gaussard viene por Puerto Plata en el 39 y ya está aquí como Gaussard era un artista reconocido y un vanguardista entre Barcelona y París ya había pasado por París entonces Granel tenía noticias de él así que cuando se encuentran aquí es toda una revelación yo me imagino la alegría que había en ese momento de que Breton estaba reconociendo artistas nuevos entonces una de las primeras cosas que hacen que hace Granel es llevar a Breton donde José Gaussard que será entonces el primer gran maestro de Clara Ledesma el mayor el que la influye en primera instancia pero también este señor es el creador de las bases formales y conceptuales de la academia dominicana de la escuela dominicana del arte dominicano vamos a ver para que ustedes verán como se nota la dicción plástica el lenguaje que maneja Granel en un momento dado hay casi que saber para notar la diferencia entre las obras primeras de Hernández Ortega de Clara con la de su maestro Gaussard es decir que Granel se sentía orgulloso de poder presentarle a Breton un artista como José Gaussard que le encantó y por cierto fueron donde este caballero que está en la historia del coleccionismo dominicano muy interesante muy revelador el hecho de que un coleccionista como don Fernando Báez Guerrero también entonces miren lo que es la historia aquí estamos haciendo historia conectando el tiempo conectando la memoria pues ese señor se llama Frank Necher entonces van donde Frank Necher que era un empresario trabajaba en la Frederick Schatz una línea marítima suizo viene de Suiza había llegado mucho antes pero era ya se le consideraba como coleccionista y aquí está Gaussard y Frank Necher y en esa reunión hay un intercambio de dos obras de dos dibujos de Gaussard por uno de Picasso hay gente que lo ha distorsionado y lo ha puesto al revés pero a su conveniencia pero hubo un intercambio entre Breton y Necher porque Breton no conocía Gaussard y entonces Breton anda con unos dibujos de Picasso y le hace un intercambio dos dibujos de Picasso por uno de Gaussard entonces hicieron el intercambio ese señor que está ahí Frank Necher se dice que también tuvo en la mano los bocetos o los primeros bocetos de la jungla de Wilfredo Lann porque parece ser que que los bocetos de la jungla se hicieron en la isla de Santo Domingo en ese primer viaje porque recuérdense que Lann también llegó con Breton y con Mazón no el viaje primero ellos vieron por Martinique el viaje a Haití es en el 46 y luego se están más tiempo aquí en ese momento no van a Haití se quedan aquí porque van rumbo a Nueva York pero entonces ¿qué pasa? había en Haití un movimiento importante de la vanguardia había un señor que se llamaba Pierre Maville que era el agregado cultural francés y entonces había un presidente también muy muy estudioso era culto Leslie Lescott en Haití y él lo atrajo luego y lo invitó creo que su hija también era como artista bueno adelante miren entonces ustedes Bosque Nocturno de Gaussats van a ver entonces cómo se va a ver aquí hay una cosa reveladora ¿ve? se ha dicho dije que bueno hay un debate de que Lann influyó a Hernández Ortega o de que Hernández Ortega influyó a Lann pero realmente yo creo que eso es como saltar saltar una página porque si ustedes ven aquí alguien podría decir que esto es de Lann ¿verdad? pero no es Gaussat ahora ¿por qué? porque Gaussat también era un gran admirador de la escuela de París y venía de París y Lann había estado en Barcelona entonces es entre Barcelona y París que se da lo que lo que llamamos lo que llamamos la síntesis expresiva que yo luego he llamado la polisíntesis estilística en la pintura dominicana y especialmente en caribeña porque no hablo de síntesis simple hay una polisíntesis lo que estamos hablando es de que la anatomía la cuestión vegetal la estructura de la naturaleza es suprimida a unos niveles parocísticos extraordinarios es decir una síntesis donde el cuerpo y el paisaje están suprimidos apretados sintetizados al máximo y el padre de eso en el arte dominicano definitivamente que es José Josep Gaussat y se lo transmite directo a Clara Ledesma a Hernández Ortega que son sus primeros alumnos y también se lo transmite a Luigi Martínez Richie no pudo transmitírselo a Marianela Jiménez porque ella ya tenía una conexión muy especial con dos profesoras con Celeste Wossey Hill y con House Door por eso Marianela Jiménez era la primera paisajista dominicana de la escuela porque el gran primer paisajista es Georgie Morel que luego también pasará ser profesor en la escuela pero miren eso es Gaussat adelante ven y miren ustedes entonces como se va a repetir adelante aquí está eso ya un poquito más adelante 1954 el grupo de los cuatro aquí está ese es el sumum la síntesis la síntesis de la academia dominicana aquí está el vanilejo mayor Gilberto Hernández Ortega aquí en el centro perilló va a homenajear en grande este año y van a poder tener ese plato y aquí está la Clara estaba Gaussat muy feliz no está triste está deslumbrado por Clara esta será su musa y allí está Colson apretando los dientes el hombre acervo era difícil hacerlo reír era natural se nota en su obra hombre fuerte duro en ese autorretrato se puede ver era un hombre terrible me dijo un amigo que cuando Colson lo miró y le pegó el ojo él se asustó porque tenía una mirada de basilisco terrible pero sin embargo mírenlo ahí muy jovial eso es 1954 este grupo los cuatro es el primer grupo el primer colectivo artístico que se funda en nuestro país a partir de ahí se da toda una tradición una continuidad entre los de grupos artísticos en la historia del arte dominicano ellos son el paradigma adelante Clara ahí muy feliz aquí en esta parte también aparece Gaussat eso es en el estudio de Gaussat adelante y aquí mírenlo ahí entonces aquí está una de las obras en la que son 1956 premio de la séptima bienal precisamente ahí está la demostración más plena en su esplendor de la asimilación de Clara de las enseñanzas de su maestro naturalmente esta obra no le podemos llamar surrealismo todavía esto es puro expresionismo o neoexpresionismo pero hay algo lo que Bretón vio recuerden que el primer manifiesto del surrealismo de 24 pero cuando Bretón viene al Caribe él había ido a México en el 38 pero en México él dijo ah sí porque él había dicho que había que cambiar los nuevos territorios del surrealismo que él estaba harto de eso de la cuestión del paraguas de la fórmula que había creado Lotremont ellos ya se hartaron de eso y dijeron porque también había un caribeño que lo criticaba y el mismo Lan que no comulgaba con la corriente de exigir que la mente fuera la clave de todo entonces Lan como venía con una cuestión intintiva no se agregó mucho a ese surrealismo ortodoxo que estaba basado en la poética de Lotremont y del psicoanálisis sino que él entendía que lo llevaba en el alma que lo surreal la magia estaba era propia por eso Bretón dice que en el Caribe y en México el surrealismo se manifestaba en estado puro que no había que basarse en la fórmula de Lotremont del cadáver el paraguas es decir lo antilógico lo absurdo pero vía la razón entonces aquí estaba lo absurdo pero en estado natural sin embargo aquí Clara lo que demuestra es su conexión con su maestro una asimilación saludable brillante de la escuela de París del cubismo hay mucha mucha geometría aquí pero también viene de la cuestión identitaria señores estamos en 1956 y en ese tema el tema negro no se podía tocar mucho porque Trujillo al que veía pintando cosas negras lo mandaba a buscar ahora ¿qué pasa? Clara y aquí tenemos a Mirna su descendiente era prima de de flor de oro ¿verdad? era hija de una hermana de doña Alminda de Alminda de Alminda exacto eran era hija exacto entonces Clara eran primas así que había una élite había una juventud que se podía dar el lujo de sin tener que hacer proclamas tener una vida y practicar la libertad esa gente viajaba esa gente estaba al día de hecho incluso Clara en ese año en el 52 y flor de oro fundan las dos una boutique y la primera galería de arte en la República Dominicana pero estamos hablando de una juventud ilustrada al día con lo que estaba pasando en el mundo y se dan ese lujo y esto es ya en 1956 donde ya Clara también en ese mismo año ha pintado Osama esto es Osama y también la Madonna que el tema negro definitivamente entonces vemos en Clara esa desde principio esa convicción ese pensamiento profundo y claro auténtico con la cuestión con lo suyo con su pueblo con su cultura hay un componente identitario a nivel cultural profundísimo que ella jamás va a atraviar pero luego entonces Clara como el mismo Breton se había dado cuenta se da cuenta que ellas son que estamos en el Caribe y que en el Caribe una de las grandes características identitarias del Caribe es la magia consubstancial la magia no la magia europea sino la magia relacionada a la naturaleza como el mismo Gaussard también la había percibido adelante esta foto creo que es como de los años 50 ¿verdad don Fernando? sí muy elegante Danicel dice que realmente Gaussard estaba derretido por esta muchacha adelante ya en su madurez ajá siguen ajá miren también entonces esa asimilación me mandó una curadora a esta imagen y me dijo a ti no te parece que hay que estudiar la relación entre la obra de Wifredo Lahn y la de Hernández Ortega pero yo no quiero ir a Lahn ¿por qué yo voy a ir a Lahn si quien le enseña eso a él es Gaussard porque es Gaussard que ve la mujer y tenía incluso la modelo perfecta que era clara para ver la estructura anatómica para ver para estudiar la estructura del paisaje la estructura de la naturaleza y suprimirla a unos estados parocísticos que basado ya en lo que se conocía en la tradición en la vanguardia cubista pues él logra entonces hacer un relato donde ya no hay que describir donde ya no hay que detallar es decir aquí hay una ruptura esta obra es del año 1960 de Hernández Ortega realmente no es con Lahn el diálogo de Hernández Ortega es con su maestro al igual que el diálogo de Clara no es con con Lahn es con su maestro también por lo tanto no podemos ir a buscar las raíces del surrealismo en Winfredo Lahn aunque tuvo en ese momento está aquí presente y fue a Haití y hizo una exposición en el 46 pero no es Lahn que nos influye es Gauzaz que al igual que Lahn tenía lo que Picasso había dicho Breton confiesa que Picasso le había dicho que al único pintor que le estaba interesando en ese momento era Winfredo Lahn y yo creo que lo hizo porque Gauzaz no estaba ahí sino que el que estaba era Lahn si hubiera dado Gauzaz ahí se hubiera fijado en Gauzaz pero Gauzaz estaba trashumante no tenía condiciones para crear Lahn era inmigrante pero siempre estuvo un poco tranquilo claro tuvo que correr también por su vida porque él fue de la brigada combatiente en la guerra civil española y entonces se fue a París vía Barcelona y entonces ahí se conecta bien como llevaba lo suyo por dentro Picasso también lo vio Picasso estaba mirando a África pero cuando ve este chino negro dice no pero espérate este es el tipo además de que Lahn no estaba tan furioso con el surrealismo ortodoxo sino que él mantuvo una independencia entonces Picasso como hizo luego con un gran surrealista con Domínguez Picasso se lo atrajo y de hecho hubo un sisma una división en el surrealismo porque Breton era muy autoritario y varios de ellos hicieron algunos diseños de catálogo y de ballet para el ballet de Diaghilev que era el gran zar del ballet en París y entonces como Breton era del partido comunista le dijo ah ustedes están en eso pues se van y entonces los expulsaron de surrealismo pero aquí hay entonces ya una tendencia y se van deslindando adelante eso es Hernández Ortega también de los años 50 aquí también vemos ya aquí este personaje cualquiera puede decir pero pero eso es Lahn no no es Lahn es Hernández Ortega brillante inteligente en todas sus facultades y es el Gaussat y Hernández Ortega porque Clara no duró mucho tiempo enseñando dio clase pero no duró mucho así que los dos grandes influyentes en los grandes artistas dominicanos serán Gaussat y Hernández Ortega porque influyen a Domingo Liz influyen a Luigi Martínez influyen a Elsa Núñez influyen a Iván Tobar es decir hay una 10 o 12 artistas que serán influidos directamente por Gaussat y Gilberto entonces pero lo influyó pero Granel no enseñó en la escuela entonces Tobar estamos hablando de influencia directa como profesor si le tenía una gran admiración porque claro y porque Granel también era un teórico del surrealismo y a Tobar era Tobar tiene una tendencia a la intelectualidad por la poesía así que está mirando a Granel que ya tiene una historia que se ha hecho surrealista en el Caribe y le tenía esa admiración grandiosa pero después de Salvador Dalí el surrealista más grande que se hizo en España sobre todo ajá cierto ciertamente claro hay una foto genial ahí ya mucho tiempo después una foto muy divertida de Granel en Nueva York con nada más y nada menos que con Marcel Duchamp adelante aquí entonces ya vamos a ver la Clara Ledesma surrealista entonces la aventura surrealista que tuvo por escena el Caribe se produjo en un instante en el que aún era posible ampliar el mapa de los viajes del espíritu aludidos por Breton poco resta para el cierre de ese alivio lo más de la creación artística actual pertenece mejor a los intereses venales eso lo dijo Granel Granel era muy crítico y dijo que llegó un momento en que él se dio cuenta que todo el mundo lo que estaba interesado en vender al único que salva años después y él se siente muy bien en el 1907 1989 cuando inaugura su exposición en el Centro Atlántico de Arte Moderno en Canaria en su texto del catálogo dice que él se siente bien porque ahora la antorcha del surrealismo a nivel del surrealismo caribeño que él le dice la tiene Iván Tobar eso es 1989 adelante esto es entonces se ha hablado de Clara Edema como mágica realismo mágico expresionismo llega un momento en que es muy difícil clasificarla pero para mí está claro esto es una obra de espíritu surrealista claro aquí hay unos niveles de fantasía que tienen también que ver con la realidad con lo que ella vive con su sueño básicamente esto es un sueño parece un sueño y lo es ella se basó en el sueño por lo tanto entonces estaba conectada con el surrealismo con la tradición surrealista con la poética surrealista esto es una obra muy poética hermosísima pero sin embargo miren está relacionada también con la mitología porque una de las cosas que Breton vio fue que una de las para renovar el surrealismo necesitaba ir a las culturas ancestrales a lo mágico mitológico realmente hubo un momento en que Breton transforma deja atrás todo el surrealismo europeo y dice el nuevo surrealismo es en el Caribe que está por eso lo más de la creación él dice que en ese momento de Granel se refiere muy mal incluso usa la palabra de que todos estaban en lo de avildolarense ustedes saben de esa frase los pintores la conocen porque la autodenominación que se dio Salvador Dalí que él dijo como era el nombre que Salvador Dalí Ávida Dólar que él dice que ese era su nombre del monograma porque Dalí quiere decir Ávida Dólar Salvador Dalí entonces Granel le toma la palabra y dice todo están ahora son avidolarenses usa esa palabra nueva los surrealistas que alcanzaron las playas antillanas en los años 40 habían sido empujados a ese azar por el imperio por el imperio de la circunstancia según el pintor y escritor José Moreno Villa lo expresó en México cabalmente no vinimos aquí nos trajeron las ondas dijo él a veces la historia rueda más veloz que el vehículo de los deseos humanos como suele suceder con cada acción colectiva el grupo de mujeres y hombres que procediendo de Marsella llegó en el 41 a la Martinique era solo un fragmento del amplio muestrario internacional de ese movimiento André Breton su mujer Jacqueline y Ove su hija eran franceses así mismo lo eran André Masson Pierre Maville y Claude Lévi-Troche también estaba ahí el gran antropólogo etnólogo que ha creado la base para la antropología moderna y la sociología también el estudio de las culturas es el que permite que ya el antropocentrismo se rompa definitivamente y salga de los textos de los libros y entonces el mundo se completa como ya había dicho Carpentier de que el Caribe en el Caribe se completa el mundo porque no sé si ustedes saben o recuerdan que hasta la llegada de Cristóbal Colón lo que imperaba en el mundo era la visión escolástica aristotélica de que el mundo terminaba en las islas Azores es decir de esta parte el globo no estaba completo se estaba se decía que el mundo era plano por eso él sale para acá así que en el Caribe entonces el mundo se completa por lo tanto entonces en el Caribe cambia la visión filosófica del mundo la comprensión cosmogónica de la tierra se transforma en el Caribe y eso también entonces sucede con el mismo surrealismo el surrealismo se renueva en el Caribe Clara Ledesma Hernández Ortega Gaussas y todo lo que vinieron después hasta hoy día que los representa gente como Dionisio Blanco que está en la impronta surrealista su obra definitivamente está en los grandes museos del surrealismo el Museo Rally que es un museo especializado en pintura surrealista la obra de Dionisio está allí que la he visto con mis ojos en Cesarea hay como 10 o 15 obras de él ahí y está ahí se reúne a los grandes pintores surrealistas del mundo en el Museo Rally que está en Marbella y creo que había uno en Santiago de Chile también no sé bueno en Israel la cuestión es que todos ellos Víctor Sells también y Ana Sergers que estaba ahí eran alemanas y el único era Lan el único latino que Lan viene porque se está corriendo y vuelve a su pueblo en medio de la guerra vino aquí se quedó un tiempo luego va a Cuba y entonces luego va a volver a París Sí perdón amable yo quiero hacer una pequeñita pausa antes de que tú continúes tu exposición nosotros tenemos aquí en el auditorio un grupo de pintores cubanos que tuvieron un mes en Baní remozando los murales de nuestra alcaldía y se tienen que retirar yo quiero darle las gracias a ellos y quiero que se pongan de pie por favor bueno ya algunos salieron del auditorio porque tienen que ir a un compromiso le quiero dar las gracias al maestro Israel Tamayo que es el maestro que está liderando este grupo de artistas plásticos cubanos de Santiago de Cuba y el maestro Tamayo ha dirigido durante muchísimos años el taller cultural en Santiago de Cuba hasta hace poco que ya le traspasó el legado a un artista joven porque él necesita descansar y hacer otras cosas y quiero darle las gracias por acompañarnos gran parte de la tarde noche se regresa mañana a Cuba y Baní y Baní y Cuba nos une Máximo Gómez nos une el arte y sobre todo lo que dice Amable el surrealismo caribeño es algo que nos une muy fuertemente y no olvidemos eso entonces con esa maestría que Amable López Menéndez acaba de hacer todo ese viaje ese viaje poético surrealista así mismo desde su inicio hasta hasta que ya está culminando es evidente que esa hermandad artística entre nosotros los caribeños se demuestra en el arte y no solo en el arte en el antillanismo Máximo Gómez José Martí no olvidemos eso yo creo que en esencia los caribeños somos muy fuertes claro y no debemos dejar que nuestro arte nuestra nuestra identidad sea atropellada por ningún imperialismo de ningún tipo dígase de ninguna de ninguna no quiero no quiero dolarizar nuestro arte ni nuestra cultura el imperialismo es sencillamente el imperialismo como decía el maestro Zahid entonces sigamos haciendo arte caribeño muchísimas gracias maestro entonces sí claro recuérdate que yo soy cubano también porque te cito el poema de mi gran poeta cubano admirado uno de ellos Eberto Padilla que dijo siempre he vivido en Cuba esas horas de viajar por el mundo son mis mentiras mis falsificaciones bien ahí me imagino entonces ya para concluir ese momento surrealista ese momento de axiológico del surrealismo en Santo Domingo entre Santo Domingo Haití Cuba porque está Alán que es cubano propio y entonces ya por lo tanto el surrealismo y Cuba obligado la historia del surrealismo y Cuba como Santo Domingo Haití eso no se puede separar es obligado que hay que repasar ese momento pero aquí en Santo Domingo sí porque es cierto en Cuba hay una gran artista surrealista que es Amelia Peláez pero justamente Amelia Peláez no es de la escuela cubana ella se forma en París y descubre el surrealismo en la escuela de París pero Clara sí Clara es netamente dominicana mira que ella fue en el 52 creo que fue a España fue con Papo Peña que era su gran amigo fueron donde Vázquez Díaz pero ella no se quedó con Vázquez Díaz a estudiar se sentía muy segura así que lo que hizo fue que aprovechó su viaje y se fue a París siguió estudiando viendo y entonces ya viene totalmente segurísima vino con Walter Terraza su compañero que luego será el padre creo que de tres de sus hijos pero ese momento del surrealismo grandes conversaciones nada más hay que imaginárselo en la cafetera por cierto allí se juntaban Gaussas Bretón Clara Colson también compartía mucho Colson como había pasado por Barcelona también se llevaba muy bien con los vanguardistas no es el caso de Belazanetti que era un poco alejado pero la cuestión es que la zona colonial el café del conde la cafetera fue un lugar muy especial también para la historia del surrealismo porque ahí era que se daban las conversaciones y se practicaban los famosos cadáveres exquisitos que se con papeles uno apuntaba una cosa otro dibujaba y entonces surgían lo que son esas obras que Granel confiesa que igualdó algunos bueno la cuestión es que el Caribe recobró la función tradicional cumplida por siglos porque el Caribe lo hemos llamado lugar de tránsito de tráfago de trasiego sin frontera el Caribe es un lugar sin frontera y la isla de Santo Domingo es la isla de tránsito por aquí ha pasado todo el mundo por aquí pasó el que tenía que pasar y lo que tenía que pasar pasó por aquí para que el mundo fuera nuevo para que fuera el nuevo mundo entonces el Caribe a principio de la década del 40 volvió a ser la plataforma que distribuía a los improvisados navegantes por el continente americano porque Breton antes de ir a Nueva York antes de conectarse con el arte de los indios americanos porque él se interesó mucho en eso había pasado por aquí había pasado por Haití así que ya hacia finales de la tercera década del siglo XX Andrés Breton se siente cansado como dije la instancia de este pensador en América ganaría la extensión de las ideas surrealistas por el continente significando esto una extensión temporal del movimiento surrealista a diferencia de otras vanguardias como el cubismo el neoimpresionismo el impresionismo y el neoimpresionismo se agotaron los pintores que practicaban esos estilos eran esporádicos es decir no eran orgánicos cualquiera lo hubiera hecho de hecho lo hay hay manifestaciones pero no son parte de una tendencia son artistas individuales que lo ejercen pero como movimiento el surrealismo sigue progresando hasta el día de hoy hoy día el surrealismo o el neosurrealismo como se le quiera llamar tiene practicantes tiene seguidores y se puede decir que una de las tendencias mayores más visibles del arte contemporáneo dominicano especialmente de la pintura está conectada con la poética surrealista eso se puede afirmar entonces el papel de Breton fue fundamental para recuperar una inocencia perdida y el poder ritual del arte del pasado exactamente las fuentes del arte precolombino que sería fundamental en el surrealismo caribeño y latinoamericano como lo es en Clara Ledesma adelante está claro por más surrealismo que haya en el mundo esto está localizado hay un un contexto geográfico un contexto de la luz un contexto vegetal miren las flores estos no son lirios no son flores de otro mundo europeo ni chinos ni orientales eso es caribe esa luz es caribe pero aquí ustedes ven que hay una unos unos arabescos esos esos signos esa signografía que está ahí estampando que se vuelve textura eso es también una alusión a la a las pictografías al arte precolombino del caribe entonces en este sentido los surrealistas encontraron en el caribe y américa latina la anhelada confirmación de su doctrina a través del estudio de lo mágico mitológico la ritualidad cotidiana y las cosmogonías ancestrales naturaleza geografía fauna energía femenina adelante fantasía inocencia nadie puede decir que esa no es una obra de estirpe axiomáticamente surrealista el surrealismo declara la edema aquí en este tipo de producciones no se discute y nadie puede venir a confundir y a decir que eso es realismo mágico eso es puro surrealismo ahora porque porque esto es una obra eminentemente poética solo la poesía permite que un artista pueda lograr una imagen tan extraña tan asombrosa tan sobrecogedora tan conmovedora pero al mismo tiempo también tan sublime hablando de estética entonces nostalgia antilogía huella cultural memoria la magia elemental y consubstancial del caribe las mitologías cotidianas y los rituales milenarios y la misma dimensión latinoamericana y caribeña de los real maravilloso donde lo insólito es cotidiano según Alejo Carpentier en su novela El reino de este mundo devienen fuentes inagotables de inspiración y motivo creacional en la práctica simbólica y el deslumbrante universo visual de Clara Ledesma Clara Ledesma es exponente singular del surrealismo latinoamericano del siglo XX respetados especialistas del arte latinoamericano desde el Caribe y Estados Unidos aprecian en su obra surrealista coincidencias místicas imaginativas y poéticas con los universos simbólicos de la brasileira Talcira do Amaral 1886-1973 la cubana Amelia Peláez 1896-1968 y las mexicanas Frida Kahlo 1907-1954 Remedios Varo que también estuvo en esa casa en la casa donde estaba el grupo preparando los papeles con Bretón y con Lan también ahí está Remedios Varo incluso hay una anécdota bastante graciosa en Marsella porque un personaje no sé si era que estaba enamorado de ella pero el asunto es que el tipo le levantó un expediente y dijo que ella se estaba acotando con varios de los que estaban ahí y entonces un 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 surrealista que termina muy mal luego suicidándose Oscar Domínguez uno de los grandes probablemente después de Dalí y de Granel el tercer surrealista más importante de España es que Bretón Picasso le hizo una jugarreta porque entonces lo atrajo lo sonsacó y entonces como él ilustró algo un catálogo Bretón lo expulsó y entonces mi caso viene y le dicen ven para acá y entonces se hace amiguísimo de Picasso y confiesa que en mi caso es el hombre más espléndido que él ha conocido porque Picasso le enseñó y le dio todo lo que él decía que Bretón y los otros no le daban entonces él hace así como que y se pasa al otro lado y lo ven como un traidor pero ojalá que ustedes vean la obra de Oscar Domínguez uno de los grandes surrealistas de las Islas Canarias y de España entonces resulta que Remedios Baro que está ahí este hombre viene y dice mira tú que yo qué y entonces hay uno de los grandes surrealistas que también había estado en el Dada Víctor Browner se mete cuando Domínguez coge una botella y la rompe para decirle al tipo que él no puede faltarle respeto a Remedios Baro entonces Víctor Browner se mete intercede y una estilla del vidrio de la botella le da exactamente en el ojo y se lo lleva como dicen vaciado aquí pues resulta que esto también se convierte en todo un mito porque Víctor Browner y lo vimos Dionisio y yo en Madrid en una exposición que presentaron obra de él seguramente algunos artistas lo han visto es esa imagen donde hay un ojo que está penetrado como por una navaja pues en el perro andaluz de Dalí sí pues él había hecho dos obras precisamente donde el ojo cercenado está cercenado profético después Domínguez se puso muy le dio depresión no iba a las reuniones hasta que parece que él lo perdonó cuando se sanó y entonces ya él volvió al movimiento pero ya era muy tarde la cuestión es que el surrealismo también la obra de Clara está conectada con Leonardo Carrington a nivel poético y místico pero el surrealismo mágico mitológico y caribeño de Clara le desmay propio y único ya que su celestial y encantadora taumaturgia simbólica sus maravillosas innotas y atractivas palpitaciones espirituales y sobre todo la gracia inevitable de su obra pictórica y dibujística radican en su salto lúdico y alucinante hacia los fértiles abismos de la poesía los bordes metafísicos de la existencia y el tiempo de los sueños toda la obra de Clara le desma es un homenaje a la elementalidad de las maravillas naturales que aún traspasan la realidad la cotidianidad y la memoria identitaria del Caribe y todo esto se aprecia en la magia exquisita y evocadora de sus dibujos y pinturas adelante gracias ahí está gracias por escuchar bueno un exquisito viaje que verdad hemos llegado con como dicen con un poco de jet lag pero hemos aterrizado hemos aterrizado gracias amables realmente estaba comentándole aquí a don Fernando que que ambos sentimos en todo tu en este viaje surrealista algo nuevo sentimos algo fresco has planteado y de hecho una tesis muy fresca muy novedosa muy nueva que para para nosotros no nos nos agrada muchísimo pero sobre todo nos compromete más tanto a don Fernando al Centro Cultural Perelló y a otras instituciones y a las propias los propios familiares de Clara y sus hijos que quizás no están aquí pero esta conferencia les va a llegar porque todo lo grabamos todo lo que hacemos aquí es grabado y lo subimos a YouTube esta conferencia ustedes la van a poder compartir la vamos a compartir con ustedes claro la editamos le hacemos algunos cortes obviamente como la despedida a los cubanos y todo eso entonces nosotros editamos nuestras nuestras conferencias le ponemos sus créditos y las subimos a YouTube en una calidad pedagógica y artística de primera entonces esta conferencia les va a llegar les va a llegar a todos los familiares a todos los amantes de Clara a todos los artistas plásticos que que deseen aprender realmente lo que es arte con identidad porque de eso se trata el mundo de la de la investigación es también apasionante no hay historia no hay leyenda no hay relato no hay patrimonio completo si no está la investigación y para mí esto es uno de los elementos más importantes de los aspectos más importantes de esa decisión que don Fernando y Nancy han tomado de compartir su colección porque a nosotros los que estamos de una manera visceral existencial ontológica metidos en el mundo del arte yo lo estoy yo no soy coleccionista no soy vendedor yo soy poeta simplemente soy curador porque es mi trabajo y crítico porque escribo de arte pero no los títulos no me interesan entonces realmente lo que permite este tipo de apasionamiento con la investigación es el hecho de que ellos han decidido compartirla porque si yo no veo esto reunido este conjunto de obra va a ser muy difícil uno puede ver una obra de Clara de Colson de Dionisio uno puede verla en colecciones pero verla reunida eso le da uno un estremecimiento y te obliga a entonces a tú decir hay que buscar hay que indagar las razones últimas de esto y ese es el gran valor para mí de esa decisión de ustedes como coleccionista que obligan entonces están obligando realmente están obligando a la revisión de la historia del arte dominicano porque ahora con estas exposiciones varios curadores jóvenes y gente incluso que ya no son tan están diciendo ah pero esto hay que investigarlo esto falta tal cosa y que tú crees entonces nos damos cuenta de que realmente señores estamos en pañales falta mucha investigación para completar eso y que es lo que permite cuando uno ve la obra reunida de los grandes artistas eso va a pasar con Dionisio va a pasar con los otros va a pasar con Oviedo lo que está pasando con Clara yo quiero añadir aquí que yo entiendo en mi convicción que el deber de un coleccionista es compartir o sea la verdad que yo no hago nada reuniendo 130 obras de Clara Ledesma y tenerla metido en un storage sin poder compartirla mire que interesante como ha surgido este debate aquí esta conferencia magistral que ha dado amable sobre el surrealismo y terminando en Clara Ledesma eso es motivado por el hecho de poder ver la historia de Clara Ledesma en los lienzos y la pintura que están en exhibición aquí le comentaba a don Fernando que este trabajo amable aparte de disertarlo y tener el honor de que este sea el primer escenario en donde tú has puesto al desnudo lo fuerte que ha influenciado el surrealismo a los artistas caribeños y en particular la maestra Clara Ledesma de que este trabajo debe ser publicado este trabajo tuyo esta exposición esta conferencia magistral tiene que ser publicada en un medio de comunicación que hay muchos medios aparte de obviamente un libro que está trabajando don Fernando con toda su calma una publicación completa sobre la vida y obra de Clara Ledesma pero yo si pienso por lo menos una sinopsis de tu tesis tengo que darle el crédito también a doña Ada Balcácer porque aparte de las exposiciones de don Fernando y todo lo que ha sucedido lo de almas latentes en el museo las raíces de lo dominicanidad en el arte también ella hace unos meses cuando regresó vino conmovida con esa cuestión de la historia del surrealismo de hecho me llamó y me dijo yo quiero que tú hagas la historia del surrealismo en el Caribe pero la investigación no es tan fácil hay que también manejar recursos eso está bien está incompleta son apuntes pero eso fue un par de amanecidas en claro o sea eso es comenzar a las 9 de la noche y terminar a las 8 de la mañana para poder afinar es decir que la investigación también es un poco ardua exige no eso son cosas que uno porque no se puede estar hablando por hablar hay que dar algunos datos pero Ada ha motivado eso también está muy interesado quiero también quiero añadir algo yo decidí cuando llegué aquí hoy de grabar la exhibición todos los cuadros uno a uno hacer pequeños videos de no más de 30 segundos para poder subirlo en Instagram y la verdad que me tomó 5 minutos más o menos 4 minutos y medio los pequeños videos que yo hice para poner esa colección en mi Instagram pero esos 4 minutos y medio me ha tomado 38 años poder completarla yo creo que ustedes sepan la dificultad que es ver una colección de ese tipo en un solo lugar nos le damos entrada ahora a nuestro cuarto invitado el maestro Dionisio Blanco que es un honor para nosotros también para el Centro Cultural Perello tenerlo con nosotros no solo porque es un gran maestro y un gran artista influenciado también por el surrealismo sino porque es sureño es nuestro es un hombre de las tierras del sur como dicen el sur corto de San Cristóbal y lo sentimos cuando Amable hablaba de de Granel que se disfrazó de de agricultor inmediatamente por alguna razón el surrealismo es eso te traslada te hace te hace soñar yo pensé automáticamente en esos esos hermosos paisajes del maestro Dionisio Blanco con el sembrador el campo cultivando me trasladé automáticamente no lo pude evitar pero tenía que decirlo maestro siempre está la fantasía onírica que es parte de los sueños de hecho primero quiero felicitar a Amable por su magistral presentación que abarcó y realmente es muy didáctico lo que ha hecho porque empieza desde los inicios y está desde los inicios hizo una vuelta a un paneo hasta llegar al Caribe el Caribe realmente son todos los países que están bordeados por el Atlántico o sea que digo cuando digo Caribe como ya lo han dicho otros Germán Alciniega mucha gente que ha escrito y ha hecho estudios sobre el Caribe han ubicado todos los países que están dentro de esa área pues y tan cerca también del Ecuador por eso la luz incluso en este lado es mucho más fuerte que en los países nórdicos ya en una ocasión yo escribí un artículo sobre Wiesel Over un pintor norteamericano que también estuvo fue cronista de guerra en un momento y cuando llegó al Caribe sobre todo en la parte de de Miami su paleta cambió o sea ya los colores eran más vibrantes eran iridescentes como son los colores de Clara Ledesma para mí el surrealismo de Clara porque yo iba a hablar de otras cosas pero amable se me fue adelante el surrealismo de Clara yo lo siento lírico o sea es un surrealismo que cuando yo cierro los ojos por ejemplo y escucho la sexta sinfonía de Beethoven que es la pastoral siento el sonido de los pájaros o sea los árboles que se mueven las hojas que caen aparte de su gráfica porque ella fue una gran dibujante en su gráfica tú puedes ver esas expresiones hieráticas como los cartuchos egipcios porque hay mucha influencia de diferentes cosas los artistas siempre recogen igual que los escritores imágenes de diferentes sitios en el caso de Clara por ejemplo ayer yo estuve en el museo de historia y geografía y vi un mural de su autoría muy interesante que es muy muy influenciado por la obra de Belazanetti la figura del centro porque aparecen figuras indígenas o sea que era es una evocación exacto a la cultura de los indios de nuestra prehistoria el del centro tiene un semi que es el dios de los taínos porque son diferentes dioses pero eso es parte de esa cultura según según Fray Ramón Pané y González Fernando de Oviedo que son quienes no han descrito realmente toda esa historia de la parte precolombina más sus líneas sinuosas en la mayoría de sus paisajes siempre han sido las líneas de Clara Ledesma independiente porque ese es su espíritu ella tenía un alma hermosa no la conocí profundamente fui amigo de ella porque la visité en New York yo era muy amigo de don Roberto Nader y también de Ana María Suárez de Frank Neser porque conocí a Ana María en la casa de Colson ahí se reunía un grupito incluyendo Mario Ugarte y siempre venían las historias y los cuentos no solamente de Gaussard sino de Manolo Pascual de todos los personajes con los que yo tenía contacto ahora esa obra para mí que fue de una época influenciada hasta cierto punto por algunas líneas de Belazanetti porque Belazanetti también influenció a Granel incluso corregía los trabajos de Granel eso está registrado en uno de los libros que se publicaron sobre Granel en España yo tengo dos o tres libros hay uno que me los regaló González Robles que era el encargado presidente para Iberoamérica y España de cultura hispánica y fue muy amigo también de personajes como Gómez Cicre no sé si ustedes lo conocieron José Gómez Cicre que dirigía el Museo de las Américas que pertenece a la OEA que son de los primeros que empiezan a hablar de arte latinoamericano en los Estados Unidos o sea Darío Suro Gómez Cicre había un cubano que tenía un periódico que era muy amigo de Clara al igual que Mario Carreño que fue discípulo de Corzo Florencio García Cisneros que siempre tenía noticias de Clara o sea que cada vez que yo veía a Cisneros le preguntaba por ella aunque yo porque yo pasaba por New York y seguía siempre a Washington o a otro sitio no realmente no quedaba mucho tiempo allí vuelvo y repito que para mí la obra de Clara que es bien profunda y en el fondo hay un gran sentido religioso que no conozco de ella pero se traduce en lo que tú puedes percibir en las imágenes es como cuando yo pienso por ejemplo en una obra fabulosa de Botticelli que se llama El nacimiento de la primavera ese del 1400 de Botticelli Botticelli se inspiró en Bocasio que es uno de los poetas más famosos de esa época y era el que le dirigía cosas a él hasta cierto punto para él pintarlas ¿no? o sea se inspiraba tú ves las figuras que levitan que están suspendidas y que al mismo tiempo se traducen como que si fueran ángeles entonces ¿qué es lo importante de Clara? que Clara usó la hipnosis o sea los sueños el concepto que utilizó Breton porque Breton era un cientista social pero que se apoyó como te dije anteriormente en intelectuales de primer orden como fue el mismo Diderot él usó la paradoja del comediante o sea lo que es la paradoja y vuelvo y lo repito es lo contradictorio lo absurdo opuesto a lo real pero ¿para qué se usa? para que tú reflexiones más profundamente sobre la realidad misma o sea te aterriza y los surrealistas lo que hacen es eso o sea que siempre provocan se van a las cosas más absurdas para que transgredir al espectador es como me decía el poeta ruso Estushenko que un artista lo que tiene que hacer es afilar el cuchillo penetrar el vientre y tocar la sensibilidad cuando tú haces eso tú estás llegando a las entrañas a las verdaderas entrañas del ser humano y eso es lo que ha hecho Clara en su obra además quiero felicitar a a don Fernando porque sin coleccionistas sin galerías sin personas que realmente sientan pasión por el arte no se puede hacer nada quería si hay una figura esta yo traje esa imagen de una obra de Gauguin que se parece a otra pieza de Clara donde está esa figura en el centro con los brazos abiertos no en posición de plegaria pero si es una figura hierática entonces creo que hay una si la puedes subir la que le sigue exacto donde hay puntos de contacto no solamente en eso sino con el color porque Gauguin cuando se fue a Tahití se fue precisamente haciendo lo que hizo Breton y lo que hicieron los surrealistas franceses esa cofradía que hablan nuevos territorios si pero necesitan nuevos territorios pero inspirado en la cultura africana también porque la señorita de Aviñón que es una de las primeras obras surrealistas de Picasso está inspirada en eso pero el otro anterior vuelve atrás eso es puro oceanía eso es si lógico ancestral si Tahití por eso hay una religiosidad de la que yo hablé que está en la obra de Clara y que hay que verla y creo que hay que hacer un estudio pormenorizado profundo sobre la obra de Clara o sea que yo felicito al coleccionista y al centro cultural Pereyó por hacer estos aportes que son importantísimas para la cultura de la república dominicana o sea que yo le pido un fuerte aplauso para ellos y me excusan mira esto es de la colección de don Fernando es un calendario que se publicó en Los Ángeles en California donde aparece una obra de Clara y arriba en la parte del medio arriba esa es de Mario Carreño Mario Carreño fue discípulo de Colson y no solamente trabajó la parte metafísica que también viene del surrealismo y mucha gente no habla de eso pero por eso pero la parte metafísica que Quirico se apropió del italiano pero realmente Clara fue amiga de Mario no sé si tú lo sabías Miriam si ella tenía buenas relaciones y parte de su obra también tiene algún punto de contacto con Mario porque Mario fue de los que trabajó el surrealismo en Cuba después se nacionalizó chileno vivió en Nueva York mucho tiempo y se fue a Chile donde murió yo llegué a conocerlo porque Florencio fue un gran amigo con el que yo compartía muchísimo y conocía todos esos personajes no solamente el grupo de los once Oliva bueno en fin para no hacer mención de todas esas cosas porque ya a Maule hizo bastante tiempo pero entre los artistas siempre hay puntos de contacto Picasso yo recuerdo el curso decía que Picasso era un buen ladrón y no solamente le decía Picasso sino Picato era un buen ladrón y se nota en la obra cuando tuve la obra de Braque y de Picasso tú si le quitas la firma una es igualita que la otra hay un crítico Herbert Reed norteamericano que provocó una exposición de ellos dos en el Museo de Alte Moderno en el MoMA haciendo unas grandes alusiones a ese tipo de cosas pero hay una parte de Lan que Picasso la copió Lan cuando Picasso empezó a copiarla la soltó y se volcó a otra parte porque tenía muchos recursos Lan era un chino africano pero con una gran esencia del Caribe que nunca la perdió al igual que Cárdenas que fue otro de los importantes bueno la primera obra de de nuestro amigo Iván Tobar está inspirado en Cárdenas o sea hay gente que dice que no otro que sí pero yo le puedo decir que tanto la de él como la de Martínez Richer están influidas por Cárdenas o sea que fue uno de los escultores más importantes que ha dado el Caribe y América aparte de Cárdenas está Agustín Fernández otro cubano que fue de ese grupo de los surrealistas muy respetado incluso tiene ahora en el Metropolitan de Nueva York a quien yo conocí en Miami y nos hicimos grandes amigos siempre lo veía en Nueva York y pude aprender cosas de LAN y de ese grupo cuando tú te tomas los tragos entonces los artistas hablan más fluido o sea que hay una hay una conexión más extensa hasta ahora yo creo que ustedes deben estar cansados por eso yo realmente debo entregar el micrófono y darle las gracias por su resistencia a esto bombardeo yo quiero a los estudiosos hablarles sobre Gaugán un poco en mi búsqueda de obras de arte en internet me sale una obra titulada Dominican Landscape escenario dominicano firmado por Gaugán yo dije pero para este hombre a ver a hacer un escenario dominicano se ve que tú en República Dominicana y yo empecé a indagar ahí contacté a un amigo mío director de mercadeo de Luis Bustón un fanático de Gaugán me dice no Fernando es un error él buscando nuevas experiencias iba mucho a Dominica y de ahí sale lo que tú estás diciendo que estuvo en Tahití el viejo del mundo entero vino al Caribe a Dominica fue que vino claro justamente buscando porque él hasta cierto punto prevé ya o sea él se va de los padres y dice no 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 recuerden que se llamaban las fieras y estaban acabando los bonitas pero él dijo tampoco se va y viene al Caribe y hay otro impresionista que viene Pizarro pero Gaugán decía que era familia de Montezuma y esa fue una de las razones que lo trajo aquí a América o sea que fue un tipo además empezó a pintar tarde porque es de lo que se llaman pintores tardíos él era banquero realmente y en un momento abandona era amigo claro de Pizarro ese era su su ídolo y quien le enseñó a pintar entonces soltó la banca y se fue a hacer su pintura y entendía que haciéndola fuera de esa latitud podía tener más impacto razón por la cual también los mismos impresionistas los los expresionistas primero se inspiraron en los ingleses si tú ves la primera obra de Montez Sol Naciente está inspirado en Turner uno de los mejores pintores que ha dado en Inglaterra ellos hacían sus paseitos cogían informaciones y después se la llevaban al otro lado o sea que claro es el principio de la pintura moderna esa es la verdad bueno lo dejo con la directora bueno yo creo que ha sido un encuentro mágico surrealista mágico muy caribeño por cierto y y ha sido un poco un poco largo el encuentro porque donde habemos cuatro expositores yo creo que pues hay cuatro cuatro corazones que laten cuatro pensamientos cuatro cuatro ideas cuatro cuatro universos ¿no? y yo me me reía porque al principio dije que una pata tiene cuatro cuatro una mesa tiene cuatro patas y una silla también y cuando Amable fue haciendo la retrospectiva que llegó a los cuatro puntos al grupo de los cuatro el primer colectivo digamos colectivo de arte dominicano dije wow arranqué bien con el número cuatro y yo quiero darle las gracias ha sido una noche muy larga vamos a retirar este universo mágico antes durante durante las vacaciones de Semana Santa tenemos que hacerlo yo sé que don Fernando no quiere le gustaría que se quedara aquí por un tiempo más largo pero ya tenemos un compromiso con Elsa Núñez entonces le vamos a abrir el micrófono Mónica para que nos ayude aquí al público para que sí bueno micrófono abierto para ustedes y muchísimas gracias realmente por acompañarnos ha sido una noche maravillosa gracias